El coordinador de la fracción del primer congreso del estado Federico Rangel Osano indicó que ya está en función en la Fiscalía General del Estado por ley y falta que en el plazo que fijó el poder legislativo de 10 días el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez haga el nombramiento del fiscal. Ya en los hechos la autonomía de quien se encarga de la procuración de justicia en el estado y es un tema que es el tránsito de la Procuraduría General de Justicia del estado que tenía desde luego un vínculo con el poder ejecutivo a un ente autónomo. El fiscal general del estado es autónomo. Quedó establecido en la propia constitución que el primer nombramiento lo va a efectuar el gobernador del estado una vez que entró en vigor ya la ley de la Fiscalía General del Estado y que ya no tenemos Procuraduría General de Justicia en el estado de Colima. Tenemos una Fiscalía General, así es, del estado de Colima. Destacó que la Fiscalía General, antes Procuraduría de Justicia, tiene plena autonomía. Su trabajo está reforzado con la Fiscalía Anticorrupción y contra la trata de personas. Es autónomo, estarán a la par también dos entidades muy importantes como son la Fiscalía Anticorrupción, que esa es enviada a propuesta aquí al Congreso del Estado y que bueno, va a tener una relación con la Fiscalía General del Estado, pero también tiene un carácter de autonomía. El fiscal general del estado ocupará su cargo por un periodo de seis años. Noticias 12.1 Sobeida Moreno.